Esta semana me entera de UAU, un reconocimiento que nos posiciona como una institución de innovación y transformación tecnológica. El premio regional que destaca como mejor presentador al periodista Otto Valencia. Y el reconocimiento por la trayectoria académica Harold Vanguero, quien fue docente y decano de nuestra institución. Esto y mucho más podrás encontrar el lunes al mediodía por UAU Play. Gracias por ver el video.